Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo de debate de estos que suelo subir de vez en cuando Tenemos una partida de Black Ops en el fondo cuando estaba jugando con Tony, pues lo he rescatado para poner Estos vídeos de debate grabaré con webcam cuando tenga una webcam, vale, que funcione Y bueno, da igual, dejando este tema aparte Voy a venir a hablar de la ley de mínimo esfuerzo haciendo juegos, vale ¿A qué me refiero con esto? Al remake de Resident Evil No, remake no, remasterización de Resident Evil A ver, vamos a explicar lo primero que son el remake, la remasterización y todo esto, vale El remake es un juego basado en otro, pero rehecho desde cero, vale Remake, o sea, rehecho La remasterización es coger el mismo juego, o sea, rescatar un juego Cambiarle el aspecto gráfico, como pueden ser las texturas, el sonido, tal Bueno, cambiar ciertas cositas, pero con la base del juego de otro juego Y, bueno, lo que vengo a hablar hoy es que las remasterizaciones, encima que llevan menos trabajo que un remake Encima, si haces una remasterización de mierda, pues es la ley de mínimo esfuerzo, vale Eso es el título de hoy, o sea, del vídeo de hoy Resident Evil 1, lo que yo considero que están haciendo, aunque no he visto ni una sola imagen Bueno, imagen si he visto, pero que no he visto el juego andando y tal Yo considero que es una mierda, vale Porque el remake que hicieron en GameCube del Resident Evil original fue una pasada A mi me encantó, porque cambiaron totalmente todo desde cero O sea, teniendo las bases del Resident Evil 1, cogieron, o sea, las bases hicieron el juego desde cero Pero ahora que han hecho, coger ese juego que hicieron desde cero Lo han puesto a 1080 Y el apartado gráfico, supongo que ahora han tocado un poquito Y venga, ya está, o sea, ya se ha terminado ahí el trabajo Y a mi me parece totalmente, o sea, tener una cara dura Hacer esto, o sea, me parece totalmente No sé, de una empresa sucia, vamos a decir No sucia de que son guarros, sino Ya me entendéis que quiero decir con esa expresión, ¿no? Bueno, yo considero que un buen trabajo siempre tiene una buena recompensa Ejemplo de Last of Us Incluso la remasterización, está muy bien hecha la remasterización Y eso que no es un remake Bueno, no tendría sentido hacer un remake Pero la remasterización está muy bien hecha Pero es que estos de Capcom, incluso el juego va a 30 FPS O sea, ¿cómo se puede permitir un juego de GameCube ir a 30 FPS en Playstation 4 y en Xbox One? O sea, es que no lo entiendo, eso es la ley de mínimo esfuerzo O sea, y siempre hablo de lo mismo O sea, un buen trabajo lleva a su recompensa Pero es que estos chicos no saben hacer buenos trabajos Bueno, igual sí, saber si saben, pero no lo hacen Entonces, a mi me jode muchísimo que haya juegos basura O sea, no considero, por ejemplo, el Resident que es un juego basura A mi me encantó en su día Pero ahora mismo, la edición que están haciendo es una mierda Porque es un juego que ya está hecho dos veces Y para hacerlo una tercera vez O sea, tienes que tener una mejora significativa para mí O sea, yo creo que dijeron en el Resident Evil 6 Joder, que pocas ventas hemos tenido comparado con las que teníamos previstas Pues venga, ahora vamos a ganar pasta por donde sea haciendo mierdas Entonces, venga, vamos a hacer reediciones, no sé qué Es lo que está pasando esta generación Tantas remasterizaciones, tantas remasterizaciones Sleeping Dogs, GTA, The Last of Us, Tomb Raider, Metro Es que hay muchísimas remasterizaciones No digo que sean malas, eh Porque GTA tiene una pinta brutal de la remasterización El... ¿Cómo se llama? El The Last of Us es una pasada El Tomb Raider también fue muy buena la remasterización Son remasterizaciones muy buenas Pero hay abundancia de remasterizaciones No hay ideas nuevas Y eso me jode muchísimo en esta industria Entonces, ¿qué opino yo? Así, para terminar Esto ya, bueno, ya haré un vídeo bien en septiembre Si tengo la cámara y tal Ya haré un vídeo Mira, aquí, fijaros El paquete donde se me queda Es que manda huevos, tío Llevaba muchísimo tiempo sin jugar Y no me acordaba que había un puente encima Entonces se me queda de puente Pero bueno, da igual Pues nada, que hablaré en septiembre o octubre Bien sobre esto Pero a mí me jode muchísimo que... Que la... En vez... Mira, es que... Por lo sencillo que sería Les costaría Ni la cuarta parte del trabajo De hacer un Resident Evil 7 Hacer un Resident Evil 1, 2 o 3 Un remake O sea, un remake Te estoy hablando No remasterización Les costaría la cuarta parte Y la gente lo compraría como churros O sea Estoy seguro O sea, estoy completamente seguro Pero es que claro Una remasterización chapuza de estas Pues a mí la verdad que me echa para atrás Y encima Encima para tocarlas la moral un poco En Europa ni en América creo No sale en versión física Con lo que a... O sea, de mí se puede olvidar O sea, si hubiera salido en versión física Bueno Pero en versión digital no lo compro O sea, ni para el culo Yo las únicas versiones digitales que compro Son de Steam Y porque cuestan lo que cuestan O sea, cuando hay una ofertaza de no sé qué Un pavo o no sé qué Y lo compro Pero, o sea A mí totalmente me han perdido O sea 30 FPS Retoques gráficos Pero no hay No hay tampoco muchos retoques gráficos Bueno, 1080 O sea Suponía que eso Era lo mínimo O sea 60 FPS Y 1080 En una remasterización De un juego de Enque Suponía que era lo mínimo Pero vamos Parece que no O sea, venga A tocárselos Pero bueno Lo que decía No sé Esta industria Se está decayendo por esto mismo O sea En vez de hacer juegos nuevos Frescos y tal Se dedican a Hacer refritos malos Si fueran buenos refritos Pero es que No sé A mí la verdad Que me echa un poco para atrás ¿No? Pero bueno Hay siempre desarrolladoras Que son las mejores Se han ganado su puesto De las mejores Por O sea Por méritos propios Por ejemplo La gente que se queja de GTA V Y estas cosas No le cojo ningún sentido Porque O sea El currazo que lleva eso detrás O sea Se nota que Que son empresas que hacen bien Su trabajo O sea No sé A mí A mí la verdad Que quejarse de esas empresas Naughty Dog Otra empresa de la leche O sea De la leche Y bueno Kojima Productions De Konami También con Metal Gear O sea Sabes que cada Metal Gear Va a ser Una cosa curradísima O sea Son empresas que se han ganado Su puesto Se han ganado su fama Se han ganado todo Y A base de esfuerzo Y trabajo Y son O sea Son cosas que agradezco muchísimo En una empresa de videojuegos Por ejemplo Otros que se han ganado Fama A base De poco trabajo Pues El mismo que estoy Poniendo en el fondo Call of Duty La saga en general No estoy hablando De juegos concretos Es una de esas De esas sagas De esas compañías Que quieren hacer Cuanto menos trabajo Para ganar más ¿No? Hay que hablar también De distintas Desagradoras Siempre Trayards Para mí Ha rendido mejor Que Activision Activision siempre ha sido Mucho más sucia Para mí Con los Modern Warfare Y el Ghost En cambio Los Black Ops Me ha gustado bastante más Quitando el Modern Warfare 1 Ahí se lo curraron Ahí Tengo que decir Que se lo curraron Pero bueno Los demás Para mí no Y bueno Hablando de esto Pues espero que Comentéis por ahí Lo que pensáis Para mí Un juego debe estar currado Para mí En todos los aspectos O mínimo Yo que sé Ponerle cariño No sacar por sacar Por sacar dinero Y bueno Si os ha gustado Un like Un favorito Y nos vemos En la siguiente Adiós